Mána arriba, por aquí, por arriba, por arriba, aquí, aquí Mána arriba, aquí, 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 En fin, nadie confío, yo estoy solo en este río Nada duele a un profundo pa' que no me queme el río Ya comprendí lo que decía mamá Cuando grisó a ti no quería escuchar El tiempo es tonto y que lo quería importar Está perfecto, pero luego ganar Que pirámide, y luego pirámide La supeción venida, la compañía Que pirámide, y luego pirámide La supeción venida, la compañía El tiempo es tonto y que la espera es larga Al que pretende que del cielo pone caiga Porque yo quiero loca Solito no va a llegar El tiempo es tonto y que la espera es larga Al que pretende que del cielo pone caiga Porque yo quiero loca Solito no va a llegar Desde pequeña soñé con esto Las canciones y rapas distensos Y en el camino elegí lo correcto Cada por mi Dios seamos honestos El tiempo es tonto y que la espera es larga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!